Música Hemos venido trabajando con Reforestalia desde hace cuatro años. El primer año con Reforestalia reentamos árboles con raíz. Los cuales fueron colocados en los restaurantes. Esta iniciativa la hicimos durante tres años, pero en este 2020 por temas de la pandemia decidimos adoptar árboles a Reforestalia, los cuales van a estar siempre aquí en el bosque. Lo que hace TOCS aquí nos alcanza para una o dos personas que respiramos durante un año. Nos minimiza el impacto en seis vehículos. Toda la contaminación que generan seis vehículos durante un año lo absorben estas plantas que están. Entonces hemos tratado nosotros, conjuntamente con TOCS, de entender esto ecosistémicamente. No como un árbol que está en una sucursal, se acabó la Navidad, ese árbol lo reforestamos y ya como un hecho aislado. Sino aquí lo interesante es el conjunto. Y ese conjunto nos permite a nosotros pensar que estamos restaurando el bosque. Y este año es un año muy atípico, porque el COVID es un año en que no vamos a tener árboles con ellos, pero ampliamos esta propuesta y finalmente con ellos tenemos un ente virtual que se llama el Bosque TOCS, que es donde estamos trayendo los árboles año con año a través de esta reforestación. Entonces este año como no pudimos hacer reforestación y tampoco vamos a tener árboles rentados con ellos, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que hicimos? Generamos un perímetro. Ese perímetro más o menos debe ser como 10 mil metros. E hicimos un inventario de los árboles grandes, de los árboles de TOCS y de los árboles que ya estaban aquí. Y en base a eso estamos nosotros sacando unos números para saber cuánto están aportando estos árboles al ambiente. Bueno, nuestro objetivo principal es concientizar a todas las personas para que no corten árboles, dando un siguiente paso en rentarlos. Y el paso principal que ahora Grupo Restaurantero Gigante tiene esta iniciativa este año es de adoptar un árbol para que gente especializada lo pueda mantener vivo todos los años y todo el tiempo. Al TOCS estar adoptando estos árboles pequeños o estos árboles de Navidad, está contribuyendo también al cuidado de los árboles grandes. Y después de cuatro años este es el resultado. Después de 76 árboles con los que empezamos, hoy tenemos con ellos más o menos comprometidos 300 que hemos regresado al bosque. Pero lo bonito es que finalmente esos 300 mantienen un ecosistema de 10.000 metros en cuanto a salud, cuidado y las métricas. Si nosotros nos aliamos, podemos hacer ese impacto que difícilmente pudiéramos hacer nosotros sin ellos y posiblemente tampoco ellos sin nosotros. Generamos alianzas estratégicas. En Amauni nos dedicamos a hacer proyectos de responsabilidad social y lo que estamos haciendo en este momento justamente con Reforestalia es dar un poco de estructura para que esos proyectos puedan alcanzar otros momentos y otros niveles.